Me llamo Ignacio Rigoyne, estudio diseño gráfico en el segundo año. Yo vengo de otra universidad, me cambié a diseño gráfico este año y me encontré con un curso bastante competitivo, profesores muy exigentes en comparación de donde vengo y es un desafío, un desafío que vivo todos los días y un reto personal a superar a mis compañeros y sobrepasar los niveles. Elijí esta universidad porque me la recomendaron un cercano y básicamente fue un tema de malla. A mí me gustó mucho la ilustración y esta universidad tiene el plus de que te dan un diplomado en ilustración. Y de donde yo vengo no había ilustración o tenían un solo ramo y si quería optar por tener más, no me dejaban. Y me obligaban a estudiar la carrera de ilustración. A diferencia de acá que tengo nueve y si quiero más no tienen problema en otorgarme más ramo. Muy buenos amigos, me encontraba también en temas que no me he manejado o no conocía. No, 100% servicial en ese sentido y dispuesto a ayudar. Muy buenas minas. Y no, estoy bastante motivado, a gusto y no me arrepiento, para nada. Bueno, estoy muy contento por haber elegido esta universidad para continuar con mi carrera de diseño gráfico. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.